Vamos ahora con información internacional, pero esto que también tiene una repercusión en México, que el día de hoy la pérdida que hubo en la Bolsa Mexicana de Valores, desde luego la depreciación del peso, que debo decirle a usted, después de haber estado a niveles superiores a los 20 pesos, se recuperó en las últimas horas. Pero ¿a qué se debe toda esta situación? El lunes negro se manifestó también en México. Usted lo pudo haber notado circulando en las calles de la ciudad, viendo la cotización del dólar en las distintas casas de cambio. Aunque los bancos llegó a cotizarse a la venta en 20 pesos con 21 centavos, al cierre de hoy alcanzó los 20 pesos con 13 centavos. Pero en casas de cambio, el máximo en el que se vendió la divisa estadounidense fluctuó entre los 19 pesos con 20 centavos y los 19 pesos con 30 centavos. Según reportes, este nivel de cotización no se había alcanzado desde octubre de 2022. La explicación más sencilla que podemos encontrar es que esta volatilidad del peso fue influida por la apertura de los mercados asiáticos y por cómo afectó esto a la Bolsa de Nueva York en los Estados Unidos. Arturo Cantú, Noticias N+. Pues sí, todo esto comenzó ayer en el continente asiático. Hay un dato relacionado precisamente con la desactivación del carry trade, de los fondos especulativos, que es un mecanismo que consiste en tomar crédito en yenes a tasa baja para invertir en activos de riesgo. Pero resulta que el yen se fortalece y esto abre las puertas a que suban las tasas de interés. Y entonces el dinero en los mercados evidentemente sale. ¿Por qué? Porque ahora es más atractivo invertir en otro tipo de instrumentos. Bueno, eso y el dato de la desinsaleración económica en los Estados Unidos. En fin, una locura el día de hoy, lunes, en los mercados. ¿Qué dijo el presidente de México? No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Pero nosotros podemos resistir. Pues sí, cuando sucede algo así, pues viene la repercusión. Comienza, como le digo, el continente asiático sigue en Europa y después el continente americano. Que ahora, debo decirle, Wall Street tampoco se escapó de esta volatilidad que hubo en el mercado bursátil, en los precios de algunas acciones. Aquí más información. Lo que usted escuchó y vio hoy acerca de un lunes negro tiene su explicación. Aquí se la compartimos. Desde el pasado viernes, los mercados de inversión estaban atentos a los datos que arrojara la generación de empleos en Estados Unidos, el cual está por debajo de lo que se esperaba. Y el primer impacto del temor al riesgo lo resintieron las bolsas de valores en Asia tras el endurecimiento monetario del Banco de Japón y el repunte del yen. Y lo demás se trató de un efecto dominó, siendo que en el lejano oriente ocurren las primeras aperturas bursátiles. Fue cuestión de horas para que avanzara la avalancha en la caída de los mercados a nivel internacional. Así, el efecto se pasó a Europa para llegar a América y golpear duramente el mercado de valores de Nueva York, que según reportes fue el peor día para Wall Street, con una pérdida de 1.27%. Y por supuesto, el mercado estadounidense siempre afecta a la bolsa mexicana de valores, que resintió una caída de 1.7%. José Ángel Ramírez, las noticias, N+. Y como suele suceder en este tipo de ocasiones, pues mire, ya el día de hoy van para arriba los precios de las acciones. Ahí está el sube y baja. Hoy la bolsa en Tokio, Japón, andaba subiendo más del 10%. La apertura de la sesión ya es martes allá del otro lado del mundo, en el continente asiático, después de esta jornada negra, como se le considera al lunes 5 de agosto, con esta caída que no se había presentado en años, atribuible a temores sobre la economía estadounidense y a la apreciación del yen, también como no se veía desde hace algún tiempo. Y claro, quien también dio su opinión, pues el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien es el candidato del Partido Republicano a la presidencia, aprovechó el desflope de la bolsa de este lunes para atacar a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo que los mercados están rechazando su candidatura.